La gente ha sido muy amable el recibimiento que me han hecho los compañeros de Excelentic y la verdad que muy ilusionado de estar en este proyecto de Punta Arenas, verdad? Si, si, ya la de la lesión ya que va atrás, desde que estaba en Grecia ya la lesión que va atrás y bueno, ya feliz como le digo, deseando que empiece el torneo para junto con mis compañeros tratar de hacer bien las cosas y poder meternos ahí en la zona de clasificación, verdad? Bueno, es todo lo que todos esperamos ¿Qué me puedes decir de ese trabajo que has venido desarrollando en estas siete semanas? No, la verdad que ha sido súper bueno, creo que el cuerpo técnico que llegó es un cuerpo técnico muy exigente, te exige día a día en los entrenamientos entonces la verdad que eso nos ayuda porque así tenemos que dar el máximo en nosotros en los entrenamientos, verdad? Y bueno, deseando ya que empiece el torneo Esa relación, experiencia, juventud, ¿cómo la valoras? No, la verdad que es súper bueno Bueno, creo que como ustedes son muchos jóvenes creo que somos tres con experiencia bueno, que ya tenemos recorrido en el fútbol y la verdad que es muy bonito compartir con compañeros que quieren superarse que quieren hacer bien las cosas que cuando uno les habla ellos escuchan y son súper atentos y la verdad que muy profesionales entonces la verdad que es bonito tener un grupo súper joven y bueno, nosotros los de experiencia tenemos que acuerparlos y tratar de hacer bien las cosas para que ellos sigan el ejemplo de lo bueno, verdad?